Por fin adiós a las canas sin necesidad de tinte. Por un accidente científico, investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona descubrieron un medicamento capaz de regresar la pigmentación natural al cabello. Se trata de nuevos fármacos que estimulan las defensas naturales del cuerpo con el fin de combatir el cáncer. Y esto se vio reflejado en los pacientes que se sometieron a dicho tratamiento. Concretamente, 14 personas con cáncer de pulmón de las 52 que participaron en el estudio vieron cómo el cabello se les oscurecía. Por esta razón ahora se enfocan en conocer qué medicamento en específico fue el que ayudó a que se revirtiera de modo natural este proceso para después pensar si se podría elaborar algún medicamento contra las canas.